Bueno, muy bien, vamos con la chapa que yo les había prometido. ¿Qué comprometí? Siempre hay que cumplir lo que uno... lo que uno compromete, ¿ok? Este... Es difícil porque, otra vez, una derrota. Una derrota que no tenía nada que ver con el clásico del Pacífico, o... con el Chile-Perú, Perú-Chile, o con la rivalidad, con el desprecio, con el odio, ¿no? Nada que ver. Tenía que ver con los puntos. Era todo lo que importaba, los puntos. De alguna manera, yo lo fui anticipando. Yo les fui diciendo, más o menos, que... que si Perú empataba, la sacaba barata. No quería tirarme mucho a la piscina porque... después... a uno lo acusan de... de pesimista, de derrotista. Y es que es la verdad, loco, es la verdad. Chile nos tenía preparada una cocinita en Santiago. Yo ya lo sabía porque los conozco. Los conozco. El enemigo tienes que conocer. Para derrotarlo tienes que conocer. Es muy importante. Tienes que conocer. Tienes que saber cuándo come, cuándo duerme, cuándo hace las compras, cuándo regresa, con quiénes se vincula, qué dijo, qué está diciendo, qué piensa decir. Al enemigo tienes que conocerlo. Siempre hay que observarlo. Y yo conozco a los chilenos. Y conozco su fútbol también. Conozco bastante. Sé de qué vienen premunidos. Yo sabía que este partido iba a ser difícil. No tenía nada que ver con el clásico del Pacífico. De acá, no. Eran tres puntos. Tres puntos importantes. Tres puntos muy, muy, muy importantes. Muy importantes. Muy, excesivamente importantes. Yo tenía contemplado esta derrota, ¿ok? Ya la tenía contemplada. No es esta la derrota que tiene que doler. Esta derrota no tiene por qué doler. Esa la vamos a devolver en Lima. Con toda seguridad. Nosotros le ganamos a Chile. Con toda seguridad. Uno cero, dos uno, tres uno. No importa. No importa. Con toda seguridad le vamos a devolver la cortesía, ¿ok? Eso no importa. El problema es la derrota con Brasil en Lima. Para que ustedes entiendan. En ventas. Nosotros. Cuando un producto es lanzado al mercado y empieza a caminar, nosotros lo que buscamos es que supere el break-even. Break-even quiere decir que llega un momento en que tu inversión, tu inversión y el aterrizaje del producto en el mercado da cuenta de una paridad, ¿ok? Todo lo que has invertido en el producto, en la creación del producto, en el lanzamiento del producto, en marketing, en distribución, en operaciones, en pago de salarios, esto, lo otro, empieza a retornar de manera que tu inversión se empiece a recuperar. Y existe una paridad. Una vez que empiezas a ganar y a recibir dinero y empiezas a ponerte un poquito en azul, viene lo que vendría a ser el profit, que no es otra cosa que la ganancia, ¿ok? En este partido, la idea era sacar un empate, era llegar a un break-even. Eso era todo lo que importaba, un break-even. Lamentablemente eso no se vio. Volvemos con una derrota que no tenía nada que ver con el clásico del Pacífico o con la rivalidad. Tenía que ver con los tres puntos. Los tres puntos los perdimos no en Santiago, los perdimos en Lima. En Lima perdimos los tres puntos con Brasil. Ese partido nos va a doler. Ese partido nos va a doler porque tendríamos que ganar en Bahía, tendríamos que ganar en Sao Paulo, en Río, en Santa Catarina. Y no es tan fácil, no es tan fácil para recuperar esos tres puntos. Esos son los puntos que duelen. Los puntos que perdió Colombia con Uruguay, esos puntos duelen. Los puntos que perdió Bolivia. Bolivia, bueno, no quiero ser fatalista, pero no creo que Bolivia avance mucho en estas eliminatorias. Pobres bolivianos en todo caso. No creo, con todo respeto. No creo, lo dudo mucho. Por ahí Venezuela levanta cabeza, pero no sé si Bolivia. Esa victoria ecuatoriana lastima mucho a las intenciones de Perú. ¿Por qué? Porque Perú enfrenta dos frentes, ¿ok? Un frente que tiene que ver con Ecuador, Chile y Bolivia, y el segundo frente con Colombia. Son dos frentes que Perú tiene que resolver. Si Perú resuelve en esos dos frentes, Perú clasifica, ¿ok? Si Perú no resuelve en esos dos frentes, Perú no clasifica a Qatar 22. Los demás partidos no importan. Son esos dos frentes en los que Perú tiene que resolver. Y ayer, casualmente, jugamos un partido de ese frente. Ese frente estaría medianamente resuelto con una victoria en Lima. Tenemos que ganarle a Chile. Le vamos a ganar a Chile. No lo duden. Le vamos a ganar a Chile. Yo no quise ser tan contundente en mis comentarios anteriores. No quise decir lo que realmente yo intuía que iba a pasar. De alguna manera lo dejé entrever. Ustedes no son idiotas. Se dieron cuenta que yo, de alguna manera, ya les iba paticinando una derrota. ¿Ok? Se los dije que no sea premonitorio en un video. Ya se los venía más o menos avisando. Les avisé. Les relaté a los que son jovencitos el entusiasmo del año 97. Un partido que Perú quería resolver en Santiago. Y terminó siendo una paliza. Un partido que yo, más o menos, se los describí. Les hice un resumen de lo que fue ese partido. Lo mismo pasó esta vez. El tema es que en este partido, lamentablemente, Perú perdió el espíritu. Perdió el alma. Un segundo tiempo en el que tendríamos que haber visto un partido a un Perú buscando el partido. Y de repente comenzaron pelotazos aéreos por las bandas. No es el fútbol de Perú. Ese no es el fútbol de Perú. Perú y van las jugadas. Y va entrando por toda la fracción central para ir abriendo de esa manera a la 18 o hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero la incisión de Perú siempre es por el medio. Y también sale por las bandas. Pero no sale con la fuerza con la que sale Ecuador, por ejemplo. Porque no es el fútbol peruano. El fútbol peruano es un fútbol bastante bien hilvalado. Bastante bien hilvanado. Pero lamentablemente, en esta ocasión, Perú no encontró esa resolución para poder herir a Chile. Y Chile se mostró muy contundente. Muy contundente. Un partido que Chile decide en los primeros 33, 34, 35 minutos. Un partido completamente decidido. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? No es que Perú jugó mal. Perú no jugó mal. No es que Perú jugó un mal primer tiempo. No es que Perú jugó un mal segundo tiempo. Eso no existe, loco. Nunca existe que yo jugué mal, tú jugaste... No, 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 no. Esas son estupideces. Esas son estupideces. Tú juegas de acuerdo a lo que el rival te permite. Lo voy a volver a repetir para que quede claro. No es que tú jugaste mal, no es que fulano jugó mal. No, eso no existe, loco. Tú juegas de acuerdo a lo que el rival te permite. De acuerdo a lo que el rival te... Por tercera vez lo voy a volver a repetir. Tú juegas de acuerdo a lo que el rival te permite. Y Chile no le permitió a Perú desarrollar su fútbol. En ninguna de las instancias. ¿Cómo es posible que Perú no tenga intención? Que no tenga vocación de gol en todo el segundo tiempo. Es un horror. Es un horror. ¿Por qué? Porque Chile no se lo permitió. ¿Qué pasa? Cuando Vidal marca el segundo gol, Chile dice... Acabamos de pasar el break-even. El break-even quiere decir que ya empieza el retorno. Vamos a aguantar este partido. Porque Perú no tiene con qué. Chile se dio cuenta que Perú no tenía con qué. Y aguantaron el partido. Segundo tiempo. Chile tuvo una que otra llegada. Ninguna realmente contundente. Perú no tuvo tampoco ninguna llegada contundente. Ya tenían el 2-0 amarrado. ¿Qué más, loco? ¿Qué más? Déjalo jugar. Que la toquen un ratito. Que se entusiasmen un ratito. A los 14-15 minutos entra la padula. Tenía que entrar la padula. Era importante que entrara la padula. Que tocara la pelota. Que se pusiera los cortos. Vistiera la blanquirroja. Era importante. Que sintiera el sudor ahí con sus compañeros. Ese fragor de jugar por la selección. Todo eso era importante. Que reclama. Y que incluso tenga la oportunidad de acercarse al arco. Todo eso era importante. Todo eso era muy importante. Pero falta tiempo. Hay que darle más tiempo. Él necesita afiatarse con sus compañeros. No los conoce todavía. Es como cuando ingresas a una compañía. En ventas. No es tan fácil. Tienes que conocer de qué se trata el producto. Cómo es el mercado. Con quiénes trabajas. Cuál es la personalidad de tu jefe. O de tu jefa. Lo que sea. Es así. Este partido no importa. Este partido es intrascendente. Es completamente intrascendente. Es el partido que perdimos en Lima. Ese partido importa. Ese partido importa. El partido que perdimos en Lima con Brasil. Ese partido es importante. Ese partido da cuenta de Qatar 2022. No este. A Chile le vamos a devolver la cortesía. Los chilenos ya lo saben. Ya lo saben. Le vamos a devolver la cortesía en Lima. En inglés se dice make no mistake. Make no mistake. Le vamos a devolver la cortesía. No importa. Dame tres que te doy tres, loco. Es así de simple. No importa. No importa. Lo que sí importa es la derrota de Colombia contra Uruguay. Eso sí es importante. Por ejemplo, para los intereses de Perú. Tienes que pensar en tu pedazo de la torta, loco. Acá lo que cuentan son los puntos, los puntos, los puntos, los puntos. ¿Dónde está el pedazo de la torta que me voy a comer yo? Eso es lo que tiene que decir la Virena. Eso es lo que tiene que decir la selección peruana. Eso es lo que tiene que decir Gareca. ¿Dónde está el pedazo de torta que yo me voy a comer? Y ese pedazo de torta viene el martes. El martes le vamos a ganar a Argentina. No va a ser un partido fácil. Le vamos a ganar. Perú va a sacar adelante ese partido. Es un partidazo de Perú. Ya se los voy adelantando. Es un partidazo de Perú. Es un partidazo de Perú. Partidazo de Perú. Le vamos a ganar a Argentina. Vamos a sumar cuatro. De doce puntos no es bueno. Pero ya empiezan a caer equipos que son parte del radar de Perú. Perú tiene un radar. Perú tiene un radar. De un lado lo tiene a Ecuador, Bolivia y Chile y del otro lado a Colombia. En esos dos frentes define Perú. Ahí está la clasificación de Perú. En esos dos frentes define Perú. Ahora bien, ahora bien, dada la circunstancia, dada la circunstancia, es importante que Perú asfixie a Venezuela en Venezuela y que la derrote en Lima. ¿Por qué? Porque va a ser importante recoger ese puntaje de Venezuela. Si Venezuela se sigue hundiendo, es importante recoger puntaje de Venezuela, pero que no se hunda antes de ganarle a Chile en la próxima fecha. Venezuela debe derrotar a Chile en la próxima fecha. Es muy importante porque finalmente se van acumulando los puntajes y comienza la sumatoria. Y no se llega a un mundial por el yogo bonito. Se llega por puntaje, por puntaje. Y si no es el puntaje se llega por los goles, 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 lamentablemente. Y si no son los goles, por el first play. Y no vamos bien. En fin, espero que no se defina por ahí. Entonces, Chile planteó muy bien este partido. Es el planteamiento típico de una selección chilena. Yo te juego hasta que resuelva. Y una vez que resuelva, te empiezo a observar. Y voy tirando la cadenita. Si tengo que apretar, aprieto. Si tengo que dejarte resolver, te dejo que resuelvas por ahí sin que finalmente liquides. Y lo dejó a Perú tocar la pelota. Pelotazos al aire. Pelotazos hundidos que nadie podía recoger. Un Perú perdido. Un Perú perdido. Un Perú perdido. Un partido que se definió. Realmente, yo digo... Es que será posible, loco, que ni siquiera... Yo le tengo cariño a la Yese, ¿ok? Le tengo cariño. Pero, loco, es que la mano izquierda, pero que por lo menos, loco, estírala. Estírala para saludar a tu familia, macho. Estírala para saludar a tu familia, men. Pero por lo menos, loco, ¿cómo es posible? El zapatazo de Vidal. Pero, ¿cómo la vas a ver, macho? ¿Qué cosa estás haciendo, loco? Estás en un autocine, men. Estás en el Nacional de Chile, pero por lo menos se extiende la mano. Hay que reconocer un golazo. Hay que reconocerlo. Un golazo. Un golazo. Hay que reconocerlo. No sé si habría que darle la oportunidad a otro arquero. En el caso de Ruiz Díaz, yo también le tengo mucho cariño. Es que le tengo cariño por el gol a Venezuela. Se lo agradezco en el alma, loco. Fue un gol mundialista. Fue un gol que nos llevó al Mundial, finalmente. Gracias a ese gol y a otros goles, obviamente. Pero ese es uno de los goles. El 2-2 en Lima. Creo que es el momento de darle la puerta de salida. No queda otra. No queda otra. Señor Ruiz Díaz, de ese lado. Es que no queda otra. No queda otra. No queda otra. Ya es hora. El muchacho no responde, no rinde la selección. Va, no sé lo que pasa. La camiseta le queda grande, le queda corta. No le encaja. Es que no da para más, ¿no? Es que no da para más. Sí, sí, darle una oportunidad. No, es que ya no, loco. Ya no. Se nos viene Argentina, loco. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer Ruiz Díaz, loco, con Argentina? Son las matemáticas, loco. Son las matemáticas. Después viene el fútbol. Después viene. Es importante. Pero Perú perdió su identidad. Pero Perú perdió la identidad porque Chile no se lo permitió. Chile no se lo permitió. El deporte que grafica de manera más ilustrativa lo que implica que el rival no te permita desarrollar tu performance es el box. En el box. No es que el sparring diga, peleé bien o peleé mal. No, loco. Peleaste lo que el rival te permitió. Tú peleas lo que el rival te permite. Y eso fue lo que pasó ayer en Santiago. Perú jugó el fútbol que Chile le permitió. Y Chile no le permitió desarrollar el fútbol a Perú. Y está bien, loco. Está bien. Tienen todo el derecho a bloquear, a neutralizar el fútbol peruano. Me parece muy bien. Hicieron bien. Lo que hicieron lo hicieron bastante bien y lo definieron rápido. Y está bien. Le vamos a devolver la cortesía. En Lima. Con toda seguridad. Con toda seguridad. Con toda seguridad. Pero con toda seguridad. A mí me preocupan más los partidos con Ecuador. En Quito. Me preocupa el partido con Colombia, por supuesto. Esos son partidos que definen la clasificación para Perú. No solamente me preocupa el partido con Colombia en Colombia. Sino me preocupa el partido con Colombia en Lima. Y digo Lima porque jugamos en Lima. En Colombia se juega en diferentes ciudades. Esos son partidos que me preocupan. Me preocupa la victoria en el Silesuazo. Es imperativo a estas alturas. Es imperativo para clasificar a Qatar 22. Ganar en el Silesuazo. No sé si un empate va a ser suficiente. Es imperativo ganar. Son los partidos que yo ya voy viendo más o menos. Que nos llevarían a Qatar 22. No estoy preocupado por Uruguay. No estoy preocupado por la Argentina. Ni por Brasil. No importa. Bueno, Brasil ya nos vacunó en Lima. O sea. Esa es una derrota que duele, por ejemplo. No importa. El 2-0 de ayer en Santiago. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda estaba contemplado? Es el 4-2 en Lima. Es el 4-2 en Lima que nos clavó Brasil. Esos son los partidos que te sacan de un mundial. Esos son los partidos que te sacan de un mundial. Pero muy bien, muy bien, muy bien Chile. Yo los detesto. Yo los odio. Eso queda claro. Los detesto desde lo más profundo de mi corazón. Pero hay que reconocer. Hay que reconocer al rival. Para mí no son rivales. Para mí son enemigos directamente. Pero hay que reconocerle su valor. Un buen partido. Muy bien planteado. Muy bien planteado. No voy a decir bien por Rueda. Que se vaya a la mierda. Pero muy bien planteado. Rueda lo que hizo, lo hizo bien. Ganaron el partido. 2-0 contundente. No es goleada. Pero es un resultado contundente. Espero que empiecen a perder. Espero que Chile empiece a perder. Que pierdan ahora en Venezuela. Sería fundacional que pierdan en Venezuela. Chile es rival directo de Perú. Lo voy a repetir. Chile es rival directo de Perú. Directo, directo. Pero recontra directo. Por eso hubiera sido importante. Mojar una vez por lo menos en el Nacional de Chile ayer. Un 2-1. Era importante. Era importante. Pero bueno. ¿Para qué me voy a amargar más? Tengo que ir a hacer compras con mi esposa al supermercado. Hubiera querido que esta yapa fuera diferente. Pero. Eres bueno eres. Se dice en inglés. Esto es lo que tenemos, loco. Esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos. Ganamos. Ganamos en. Ganamos en Lima. Le ganamos a la Argentina. Le ganamos. Con toda seguridad ganamos el martes. Con toda seguridad. Yo soy Miguel. Desde South Beach, Florida. Ya regreso con otro video. Vamos Perú que se puede. Vamos Perú.